En 1997 después de 150 años de historia en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos de desaparecer. En 1997 después de 150 años de historia en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos de desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo. El más grande del mundo no será el que más vendido y un banco ni nada y en la misma cerca de nuestra estrategia son nuestros clientes. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Bueno, muchas cosas más. En todos los países y por suerte también en España la figura del chef, quality officer. Hola, hola, hola. Sí, estoy pensando muchas cosas y la verdad que no puedo seguir hablando en este momento. Yo reduzco costes. No ganas más. Nuestro modelo de negocio se basa en la calidad de eficiencia de los costes.